Nos encontramos en el puente Valerio Trujano, en donde los vecinos de la zona aseguran que pese a la instalación del sistema de iluminación, los asaltos siguen siendo frecuentes. Vamos a ver la siguiente información. El puente Valerio Trujano, ubicado en las riberas del río Atoyac, en la capital del estado, es una herramienta vial para transportistas y transeúntes. Sin embargo, por su ubicación y los índices de inseguridad que se registran en el lugar, los usuarios corren el riesgo de sufrir asaltos. Las cámaras de MVM Televisión se trasladaron al lugar para corroborar las críticas negativas respecto a la inseguridad en el lugar. Las y los ciudadanos explicaron que a diario se cometen asaltos y pese a que en el puente existe alumbrado público, los vecinos reiteraron que se necesita poner en marcha un operativo permanente de vigilancia. Pero sí, de hecho sí falta, porque a veces en la noche no falta uno que ande gritando, que ande molestando a la gente. ¿Y aquí en el puente es peligroso? Mira, pues a mí no me ha pasado, ahora sí que no ando de horas de la noche, pero sí es peligroso. Yo creo que sí debe de haber seguridad, no sé si en este módulo haiga policías, pero a veces aunque estén los policías y oigan no salen. Es eso, ya viste que andan muchachos malos y todo, andan en las de colonias. Pues lo que falta es una vigilancia que haya para allá, para que retira a esos cholos, pues los cholos, es que hacen mal. Pasado nada porque ya me conocen y yo no me dejo, yo salgo armando siempre. Y así estamos luchando. Ha habido personas, señoras, que les han quitado algo. Pero yo digo que todavía está tranquilo todo, pero ustedes sí pueden hacernos el favor, es de más vigilancia. Con imágenes de Citlaly Aragón, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.